Yo decidí estudiar lo que es Ingeniería Civil porque a nivel general siempre me impactó lo que son los procesos constructivos. Además, es una carrera que permite explayarte en diferentes ramas, ya sea en edificaciones, en puentes, en estructuras y otras muchas más. Decidí estudiar en la Universidad San Martín de Porres porque es una de las universidades que fue primero en licenciarse. Aparte, está entre las 10 mejores universidades del Perú. Ama lo que haces, aprende cómodo. Gracias por ver el video.